¡Celia Silva escribiendo sobre una pordesera, pero bueno, hasta qué extremos de inmundicia va a llegar la prensa! ¡Vaya a la portada, madre! ¡A la portada! Pero no me gustan las historias de pobreza y de miseria, hijo, ¿no? Pero si es que no es eso lo que quiero que lea aquí. ¿Qué hablan de mí? El artículo de Santiago Viziano. Viziano, no me suena a ver. Un soplo de aire fresco. Desde hace unos años el Parlamento se está oxidando. Las figuras de la oratoria y de la diplomacia peinan canas y los expertos en leyes aburren a las ovejas con sus peroratas. Bueno, en esto tienen razón. Siga leyendo. Vamos a ver. Pero hay un nombre que empieza a sonar con fuerza en los cenáculos de la política. Rodolfo Loigorri. Mientras los viejos dinosaurios discuten la pertinencia de tal o cual artículo, Rodolfo Loigorri firma acuerdos financieros y... Ay, cómo lo pone. No me lo diga, madre. Y traspasa nuestras fronteras con el banco que sólidamente dirige desde hace más de una década. Te lo has aprendido de memoria. ¿Cómo para no hacerlo, madre? Ahora sí que nadie va a parar mi candidatura. Madre, este artículo me catapulta, me pone por las nubes. También habla de que participarás en un mitin, ¿no? Lea hasta el final, hasta el final, ¿eh? Eh, Rodolfo Loigorri es el hombre a batir en las próximas elecciones. Abramos las ventanas del parlamento para que entre un soplo de aire fresco. No es fantástico. Sí, ¿y conoces a este periodista? No, no, yo no. Pero vamos, seguramente Ricardo Silva sí que le conozca. Eso me estaba temiendo. ¿Por qué, madre? Él prometió meter dinero y ayudarme en la campaña y es exactamente lo que está haciendo. Comprando periodistas. ¿Qué más da como lo haga? Madre, este artículo provocará más de esta naturaleza. ¿Y sabe por qué? Porque la maquinaria ya se ha puesto en marcha. Rodolfo, ese hombre es un canalla. Pero, madre, ¿usted con qué tipo de gente se cree que me codeo en el partido? ¿Con Santos? Ricardo Silva será un canalla, sí, pero como canalla es muy bueno y sabe muy bien lo que hace. Me preocupa que seas tan ingenuo, hijo. ¿Tan ingenuo? ¿Pero por qué dice eso ahora? Porque no nos conviene estar bajo el control de don Ricardo Silva. Nosotros tenemos que rendir cuentas a los alemanes y al banco trasatlántico, no a él. Madre, precisamente los alemanes estarán encantados con este artículo. Sí, pero no les va a gustar nada saber que don Ricardo Silva está detrás. Y ya sabes lo peligrosos que pueden llegar a ser. No tienen por qué saber nada. Rodolfo, sabes perfectamente que vigilan cada paso que damos. Así que no te conviene que don Ricardo Silva haga demasiado ruido. La verdad es que no esperaba una intervención tan rápida y tan certera. Y tan discreta. Porque no creo que nadie sospeche que está detrás de este artículo. Y si nadie lo sabe, los alemanes tampoco. Pero lo sabrá el propio don Ricardo. Y te vuelvo a repetir, no nos conviene deberle favores. Y apuestos a deberle favores, que sean buenos favores. Como este. Está bien, pero seamos prudentes. Pues a mí me están entrando unas ganas de mandarle una caja de puros como agradecimiento. Ni se te ocurra. Si esto sale bien como espero, algún día tendrás que prescindir de don Ricardo Silva. Y cuanto más te apegues a él, más te va a costar tirarlo por la borra. Portada, madre. Portada. Ay, qué alegría, vele. Te estaba esperando. Estoy trabajando. Tengo que entregar este pedido. No me puedo entretener. Bueno, siéntate aquí un minuto conmigo. Así descansas. ¿Usted quiere que me vuelvan a despedir? Ay, pero si te volvieron a contratar gracias a mí. Sí, pero también lo perdí por su culpa. No, fue por culpa de mis amigos. Pues vaya, amigos. Pero ya les he regañado, así que no seas tan protestón. Yo te esperaba con un gesto más... más efusivo. Tienes razón. Soy un desagradecido. ¿Amigos? ¿Cómo que amigos? ¿Que me vas a dar las gracias con un apretón de manos? ¿Qué quiere que haga? Bueno, no sé. El otro día en la cocina estabas... estabas muy cariñosa. Lo dice por el beso. Eso fue un patinazo de los gordos. Le pido disculpas. No, no, José María. No fue un patinazo. Fue un gesto espontáneo y apasionado. Fue un error. Pero ese día yo estaba muy enfadado. Me habían puesto en la calle y estaba desesperado. Pues yo creo que fue muy bonito. Pues no va a volver a pasar. Lo he estado pensando en mis ratos libres. Y creo que usted y yo podemos ser amigos como mucho. Pero, ¿amigos? Somos de clases sociales muy diferentes y... No se puede picar en un corral que no es el tuyo. Porque llega el perro y te pega un bocado. Pero, ¿de qué estás hablando, José María? Es que primero, yo no soy ninguna gallina. Y segundo, las objeciones sobre la clase social las debería poner yo. Porque en estos casos el problema es ir hacia abajo, no hacia arriba. Pero es que usted no tiene que venir a picotear por aquí abajo. Pero a mí no me importa. Tienes esa suerte. Suerte ninguna. Porque a mí sí que me importa. Estos amoríos entre señoras y criados solo salen bien en las novelas. Y ni eso. Porque en esas novelas el criado siempre termina muerto o medio apaleado. Bueno, ¿tú qué sabrás? Lo que tú hubieras leído muchas novelas. ¿Lo ve? Ya me está poniendo de inculto. Y eso que me quiere arrancar un beso. Imagínese cómo me va a poner cuando se esté hartando de mí. No, no te estoy diciendo que seas inculto. Te estoy diciendo que no seas tímido ni cobarde. Que... Que desrienda suelta tu pasión. Pero es que yo prefiero arrancar mi pasión de raíz. Ahora que estoy a tiempo. Y no tener que lamentarlo luego. Mira, ¿por qué no vamos a casa y lo discutimos? Tranquilamente. Porque tengo que entregar este pedido, señorita. Cinco minutos, José María. Y si quiere cinco minutos, le daré cinco minutos. Pero también me está pidiendo un beso. Pues dámelo. Y que te hubiera mordido. Que no es eso. Pero sí fue maravilloso. Entonces, ¿por qué no me quieres dar otro? Porque no me da la gana. ¿Qué te he hecho? No juegue con mis sentimientos, señorita. No se le ocurra hacerlo. Hablar con todas las vecinas ha sido agotador. He ido una por una, casa por casa. Me he recorrido el barrio entero. ¿Y qué te han dicho? ¿Se van a unir a la manifestación? Esta vez sí. Todas comparten la rabia por la muerte de ese niño. Y como ven que empiezan a salir en los periódicos, creen que es el momento de hacer algo. ¿Pero todas? Todas. Me sorprende que ninguna haya dudado. A mí también. O soy muy persuasiva o esas mujeres han llegado al límite. Supongo que las dos cosas. Pero ¿sabes lo que significa esto? Que eres una líder. ¿Una líder? Ahora mismo soy una maestra agotada. ¿Agotada y satisfecha por lo que está consiguiendo? Es muy pronto para decir eso. Mañana va a ser un día muy largo. ¿Dónde va a ser la manifestación? En la puerta del ministerio. He conseguido que un amigo del periódico cubra la noticia y que dé a conocer nuestras peticiones. ¿Habrá fotos? Sí, he conseguido que venga con un fotógrafo. ¿Qué pasa, Aurora? Que no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que alguien me saquen una fotografía y mi hermano o mi marido me reconozcan. Sería mucha casualidad que te sacaran justamente a ti. No, no tanto, porque yo voy a estar a tu lado. Tú vas a ser el centro de todo esto. No me puedo arriesgar. Puedo llamar al fotógrafo y decirle que no venga. No, no, no. Esas fotografías van a ser muy importantes. Más que mi presencia. ¿Lo entiendes? Sí, claro que lo entiendo. Pero te prometo que después de conseguir una casa de socorro, la próxima lucha será para que las mujeres se puedan mostrar tal y como son. Ojalá ese día llegue pronto. Pero me parece que eso va a ser una lucha mucho más larga. Pasa, Lorenza. Te estaba esperando. No sé por qué quería verme, señora Carolina. ¿Para qué va a ser? ¿Para hablar contigo? ¿Qué quiere decirme? Ayer ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar. Yo creo que no. Pero pasa, no te quedes en la puerta. ¿Hoy no me va a cerrar? No, mujer, tranquila. Soy pobre pero honrada. Se lo digo porque si lo que quiero es ofrecerme más dinero... No voy a ofrecerte más dinero. Ya me ha quedado claro que a ti el dinero no te importa. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Hablarte de tu hijo. ¿De mi hijo? ¿No me habías contado lo bonito que era? Tiene una carita tan angelical. Se parece mucho a ti. ¿Cómo lo sabe? He estado en el hospicio esta mañana. Después de nuestra conversación de ayer. Me ha entrado curiosidad por conocerle. Doña Carolina, ¿qué es lo que busca? Me recuerda mucho a Germancito. El hijo que yo perdí porque Adela y Germán lo mataron. No digas esas cosas. Tu niñito estaba un poco alterado, el pobre. No paraba de llorar hasta que lo he cogido en brazos y se ha calmado. Ha sido un momento mágico. Tan mágico que estoy pensando en adoptarlo. No, no, no. No puedo hacer eso. Claro que puedo. Con dinero todo se puede. Se lo pido, por favor, que no lo haga. ¿Por qué? Ese niño necesita una madre. Y ya la tiene. Por eso voy a trabajar mucho y ganar dinero para recuperarlo cuanto antes. Se lo pido de rodillas si hace falta, pero no se lleve a mí nunca. Me lo voy a llevar, Lorenza. Se lo suplico. No hace falta que supliques ni que te pongas de rodillas. Que no me lo lleves solo depende de ti. ¿De mí? Ayúdame a acabar con el matrimonio de Adela y Germán y el niño será tuyo. Si no, me lo quedaré yo. Tú decides. Por fin. No quiero hacer esperar más a los Andrade. Marina, por favor, no me pongas más nervioso de lo que estoy, ¿de acuerdo? Cristóbal, los Andrade son maniáticos de la puntualidad. Pues ese es su problema. Bueno. Antes de que te des cuenta estaré de vuelta. Te estaré esperando. Ay, Cristóbal, por favor, que solo vamos a una cena. Cualquiera diría que te estoy llevando a otro continente. Bueno, esto es lo más parecido que hay a ir a Simería. No te preocupes, Cristóbal. Iros, que vais a llegar tarde. Sí. Eso. Ay, espera. ¿Me llevas la alianza? Sí, aquí está. Ahora sí. Adiós. No te preocupes, thanks a todos.